Estamos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Aquí es donde se realizan las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, puesto que en Bruselas, donde hay otro hemiciclo y otras salas de reuniones, básicamente la sede de Bruselas está dedicada a los trabajos de comisión y a los trabajos de los grupos políticos. Hay un ir y venir constante de los 705 diputados europeos entre Bruselas y esta ciudad francesa que tiene un pie en Alemania, Estrasburgo, Alsacia, una de las cunas del europeísmo. Y es interesante estar aquí para empezar a hablar, para empezar a pensar sobre lo que serán las elecciones europeas del próximo 9 de junio, lo que en mi opinión serán unas elecciones muy importantes, muy importantes para el rumbo de la Unión Europea, sin duda alguna, teniendo en cuenta las actuales circunstancias del mundo. Pero también muy importantes a escala nacional, a escala de cada país. En el caso de España van a ser, sin duda alguna, unas elecciones de prueba política, van a ser como un poco la reválida de lo que fueron las elecciones del pasado 23 de julio. Y por lo tanto, en estas elecciones se van a entrecruzar fuertemente factores nacionales, factores locales con los factores generales europeos. Y es muy interesante ver, por ejemplo, una de las últimas encuestas que se han publicado, se daba razón de ella a la vanguardia esta misma semana, sobre estas elecciones de junio. Era una encuesta que estaba orientada a intentar captar cuáles son las preocupaciones principales de los ciudadanos europeos y aparecían cinco grupos de preocupación. El clima, la inmigración, la economía, la seguridad, la sanidad. Y es interesante ver por países cuáles son las preocupaciones más intensas. Por ejemplo, en Alemania en estos momentos, la inmigración. Por ejemplo, en España sigue apareciendo, fijémonos bien, la sanidad como la principal preocupación de los ciudadanos. Sin duda alguna, un eco todavía de lo que resultó ser, de lo que fue la pandemia. En otros países, de una manera transversal, la economía ocupa una importantísima posición en las preocupaciones de la gente. Los autores de la encuesta señalan que una vez se celebren las elecciones, los temas principales, los polos principales, van a ser clima e inmigración. Quienes están más preocupados por la inmigración, podríamos decir que son menos universalistas, menos europeístas. Están más preocupados por lo más próximo, por su identidad. Por lo tanto, están más cerca de las posiciones de los partidos, o bien eurosépticos, o bien muy nacionalistas. O bien las dos cosas, como suele coincidir. Por el contrario, quienes están más preocupados por el clima, son más universalistas, son más europeístas, porque les preocupa una cosa que exige una solución a escala global. Quien está más preocupado por la inmigración, evidentemente, busca una solución o cree que la solución se dará en la escala nacional. Es interesante pensar sobre ello. Es interesante ver exactamente estas pulsiones que están presentes en todos los países europeos, cómo se van a condensar en España en los próximos meses. Quizá en Galicia, el próximo 18 de febrero, entreveamos algo. Pero sin duda alguna, tenemos que ir pensando en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.